Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y tenemos algo interesante porque aquí hay una colaboración con otra banda, por lo que veo. Mi amiga Connie me dice lo siguiente. Esta versión de la canción Shimi es una versión solo para el video musical adaptada con la colaboración de las loquillas de Atarashi Gako. A ver, yo tuve que colocar ahí en internet Atarashi Gako. Y me salieron unas chicas que también las reconocí del feed que tengo de YouTube. Me han aparecido muchas veces en los shorts también. Que me parece que son una banda idol. Son cuatro chicas que realizan coreografías, pero tienen una gran popularidad en Japón por lo que veo. Ahora no las conozco en profundidad. Así que no sé qué van a aportar a esta colaboración junto con los chicos de Maximum The Hormone. Ahora, otra cosa es que esta es una banda que tiene un copyright bien radical. Y es sabido de muchos casos donde reciben strikes los canales por reacciones a esta banda. Así que vamos a tener cuidado. Si es que tengo algún problema, voy a dejar el video o tapado o solamente disponible en Patreon o en alguna otra plataforma alternativa. Espero que no sea esa ocasión. Y acá, claro, como me decía mi amiga Connie, me figura aquí en el video. La música en este videoclip es una versión arreglada especial y también diferente de la versión original incluida en el CD. Perfecto. Escuchemos entonces Shimi de los chicos de Maximum The Hormone junto a las loquillas, como dice Connie, de Atarashi Gaku. Ahí están las dos bandas. Tengo entendido que esta banda, Atarashi Gaku, que creo que es una banda de idol, como dije, no son metaleras, ¿verdad? O si esto está dentro de su música, de las presentaciones que hacen o es algo más radical con respecto al estilo de ellas o abarca muchas cosas. No lo sé. Ya comencemos de nuevo. ¡Gracias! 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 Oye, es súper potente el coro, esto a lo que estamos entrando nuevamente, que se me hace muy, muy, no sé, como hasta como cánticos de guerra, como himno, no sé. Con una onda bien de doom metal en un principio, después de un trash impresionante. Esta es una banda demasiado multifacética en lo que se refiere a metal. Son muy potentes estos chicos de Maximum de Hormone. Y aquí en la puerta de Atarashi Gaku veo que, por lo que vimos ahí en un momento, es más o menos tirado a lo que uno conoce de las bandas idol, pero con un trasfondo de metal también. Y se les ve muy compenetradas en esto, como que están junto a Maximum de Hormone dentro de estas cruzadas, de esta, no sé, especie de comunión contra algo más grande, no sé a qué se refiere. Aquí me encantó esta toma, arriba de un tori en una calle, no sé si son edificios de departamento o un colegio esto. Pero ahí arriba de un tori, con el megáfono ahí, bueno, no sé cómo se llama cada una de estas chicas. Pero, como dije, yo la había visto antes, pero así como de pasada. No es que me haya sentado a ver un video de ella, pero sí me han salido mucho en el feed de YouTube. Ahora, tengo una duda, ¿qué significa este brazalete rojo que llevan? Porque yo me he fijado en otras series japonesas o películas o anime incluso, que de repente veo a gente o escolares más que nada con estos brazaletes. ¿Qué quieren decir? Y creo que todo esto del tori, los edificios que se ven, bueno, estaban arriba del edificio en la azotea y se veían de fondo unas estructuras. Es todo hecho digitalmente, no sé si esta parte, a lo mejor sí, pero en la parte del edificio sí se notaba que estaba hecho digitalmente el fondo. Pero muy buen trabajo en cuanto a la estructura del video, en cuanto a la canción, porque logras adaptar la música que hacen estas chicas, que me imagino que es más del lado del pop, a Edo, no lo sé, pero dentro del metal, crudo y rudo que hacen estos chicos de Maximum de Hormone, muy bien y queda todo muy natural, muy fluido y eso me encanta. ¿Dónde quedamos? Bueno, dejémoslo aquí. Y a la bandada, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mucha componencia tradicional también Miren, Nahuo Bueno, Nahuo es la batarista de más segundos de modos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!